Música 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 Se año fue a Moisté Yaguarilpe Música 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 Horticultura y agricultura, los dos han caminado hoy en día, entonces desde el momento se hallaron algunos ruros antes de comercializarse a su vida, porque no hay medio, no hay vehículos, pero en el transcurso del tiempo se ha implementado más inversiones en la finca mismo, había más inversiones para el instalado del producto, que también se ha hecho en Ciudad Haruki a venderse producción. Haciendo todo año para consumo y renta, entonces año todo, todos los productos agrícolas, que sea mandi, oye, tecum, manda, manduvir, abastir, todos los productos agrícolas, albejas, ardillas, zapallos, calabazas, completo año todo, todos los productos, pero ese año todo, en cantidad de que todos vamos a hacer, a venderse al mismo tiempo, a consumir. Entonces, ya hace trabajo continuamente todo el año, a ver ahí fuertemente abajo en la horticultura, toda la variedad de horticultura se ha vestido a producir paité. Fueron a nivel familiar, ahora fue de 15 años, en la gente de 12 años, en la gente de 7 años, hace un paité payté, ahora es de acuerdo a las capacidades, las fuerzas, facultad de horticultura y trabajo, Entonces regamos, lo que sea en horticultura. Entonces preparamos los productos que tomamos en la comercialización. Entonces formamos una empresa familiar. Entonces para llegar a los estados personales, tomamos un bafón en las fincas, en parte de la agricultura. Mientras ahora es un bafón en la horticultura, es un bafón en la agricultura. En base a la necesidad del producto requería las plantaciones para limpieza, cultivos. Cuando llegamos con la institución de CEPA, volvamos a implementar invernaderos. Entonces la producción no hay todo el año. Porque cuando llegamos a los productos, cuando llegamos a los pepe, cuando llegamos a los pepe, entonces lo producimos todo el año. Cuando llegamos a los pepe, por ejemplo, en la producción. Pero en base a la necesidad del mercado, por la institución de CEPA y implementar eso, porque cuando llegamos a los productos todo el año. El pepe es un tomate de variedad de largo crecimiento. Hay un crecimiento determinado para crecer un nivel de pepe o pama. El pepe es un soporte alambre. Entonces automáticamente, hay un carapé o pepe cinta. Hay un carapé o pepe cinta. El pepe es un carapé o pepe, el pepe es un carapé. Hay un carapé, el pepe es un carapé, y hay un carapé y el pepe es un carapé. y hay un carapé y que se mantiene. Puede en un carapé y que no se mantiene. Porque el carapé que hay temperatura, y el carapé, entonces, el pepe es un carapé. para seguir o crecer, no sé si la producción, pero reconozco, planta de tomate reconozco 28 días o menos 2 floración, entonces, el crecimiento reconozco bastante, 28 días de trasplante, reconozco tomate reconozco. Técnicamente la variedad de producción en este invernadero, como producían 10 a 8 kilos de tomate, por planta. En este momento, en este momento, tenemos una organización de segundo pizoreros en ella, como productor o formato, porque tenemos que usar los recortes y documentos nacionales, que tenemos que generar productos de CAPES. Este es un producto que tenemos que hacer para la Guadalupe, y hoy tenemos una empresa de Mungaruba, que está en el colegio Haruki. Independientemente de esa institución, hay una empresa de la comunidad, que es una empresa de la finca, la producción, para proveer la mesa del niño. En este momento, ya les compro el semáforo propio, acepté la mesa del señor Borja. Así mismo, en el Iberulería San Ignacio, entonces, un día, pues, aprovechamos una cantidad, que estábamos a hacer, que se les enviamos a vender. Ahora, había mercados, empresas, ya había un barco de ruta, entonces, había proveedores productos. Ahora, los clientes particulares, casa por casa, han entregado cada, dos o tres veces a la semana, han entregado cada casa. Clientes formados, ya, por mi envase de apellidos, han entregado su crack, la producto. ¡Gracias!